Señorita, mire lo que traes, está sucio. ¡No me toques el zapato! Pero está sucio y yo estoy limpiando. ¿Y qué me importa? Para eso trabajas. Es tu trabajo, ¿no? Pero no sea así, venga para limpiarlo. ¡No me toques, te digo! No me toques. Está bien. Para eso, mi papá te paga. Para limpiar todo lo que yo ensucie. Para eso eres el consejo, ¿no? Es más... Límpialo. ¡Mierda, dale! ¡Señorita! ¡Uy! ¿Qué hiciste? Estoy limpiando, estoy haciendo mi trabajo. ¡Uy! ¿No estás viendo con quién estás hablando? Pero no haga eso, señora. ¡Ay, no me importa! ¿Acaso no sabes que yo soy la hija del dueño de esta empresa? No sabía, pero es que yo simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo. ¡Ay, no me importa! Ahora me dejaste sin comida y de paso me asustaste. ¡Inútil! Bueno, disculpe. ¡Ay, sabes qué? No me importa. ¡Chao! Señorita, espera un momento, ya va, ya va. Espera un momento, que estoy aquí. Ay, disculpe, señor. No. Pero si quiere yo lo ayudo. Préstame acá. No, no, no se preocupe, señora. No, no, no importa, no importa. Yo lo ayudo. Cálmese. Sé que tiene todo el día trabajando aquí. Yo sé que su... Bueno, no se preocupe, señora, no. No, no, tranquilo. Tranquilo, su trabajo es muy duro y yo lo quiero ayudar. Bueno, pero ya, está bien, gracias. Ya. Puede pasar. Tranquila. Paso un feliz día. Bueno, ven trabajo, Víctor. Ya creo que sabemos quién se va a quedar con todo. Claro que sí, jefe. Ya sabemos quién. ¿Quién es la indicada? Ay, ¿para qué papá nos habrá llamado aquí? No sé. Pero eso lo... Espero que el viejo vengue diga que este es su último día en la tierra. Ay, vale, no digas eso. Por Dios, es tu papá. Ay, yo espero lo mismo. A ver si así me quedo con todo el dinero de la empresa. Yo también. ¿Qué pedo? Papá, qué alegría verte. Mis niñas, están todas acá ya. ¿Y estos regalos? Bueno, algo que les traje. Eso es tuyo, hija. Gracias. Gracias. Bueno, como sabrán, mi enfermedad está un poco avanzada y me queda poco tiempo acá con ustedes. Por eso les reuní acá. Pues quería ir entregándoles algunos de los bienes que les van a corresponder en el futuro. Así que, bueno, lo que tienen al frente de ustedes es algo de eso. Así que sin más preámbulos, si están preparadas, pueden ir viendo lo que hay en sus bolsas, en su caja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Pues, ¿les gusta eso? ¿Crees que nos gustaría esto? Obvio que no. Lo que tienen al frente es lo que les corresponde a cada una. ¿Qué es esto? Pues, hija, como podrás ver, es lo que piensas. De ahora en adelante, todos mis negocios y todos mis bienes quedan a tu nombre. Eso sería una burla, ¿verdad? ¿Qué? Pues, no. Todo, de ahora en adelante, va a quedar en nombre de Yuyo. No debería ser así. Las tres somos tus hijas. Nos debería pertenecer. Se supone que es su derecho. Pero, cuando vi cómo estaban tratando a Víctor... Yo no sé quién es Víctor. No sabes quién es Víctor. Ya va. Tú me estás queriendo decir que Víctor es el conserje de la empresa. Ese Víctor. Ya va. Papá, te voy a decir algo. El trabajo de él, por si no lo sabías, es limpiar la empresa. No tiene más otra responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Su trabajo yo sé cuál es. Sin embargo, para que ustedes sean dueñas de todo esto, humillar a las personas no está bien. No es algo bueno. Incluso me avergüenza de las personas que se han convertido. ¿No te avergüenza hacernos esto? Es lo que te corresponde de ahora en adelante. A diferencia de su hermana, que se ha convertido en una gran mujer. Llena de valores y principios. Y, pues, se merece lo que le tocó. Guau, de verdad que no tengo palabras. Gracias, papá. Y todo lo que aprendí como soy es gracias a ti. Me enseñaste a ser una persona muy amable y a tratar a todos por igual. Espero que aprendan algo de esto. Sí, estoy en el momento. Sé que te lo regalo. Guau, papá. De verdad, esto es mucho. Gracias. Felicidades. Gracias. La humildad es el alma más poderosa que existe. Jamás olvidemos usarla. El alma más poderosa que existe. Mar listener. La humildad es el alma más poderosa que existe aquí. Los alá", el alma más poderosa que existe. Gracias por ver el video.